Muy bien, bienvenidos a Linux Tips. Acaba de actualizar mi compu, un nuevo motherboard y CPU RAM. Entonces, ando reconfigurando todo. Acaba de hacer mi configuración. Instale Win 10 primero. Una cosa que cuide es que mi disco, tengo un M.2 NVMe y asegurar que es en formato GPT primero. Instale Windows primero. Lo que hice también era borrar la partición de recuperación y reconfiguré el disco para que tiene espacio para Linux. Es un disco de casi terabyte, entonces dejé como 250 GB para Linux. Y tengo unas otras cosas que voy a, a lo mejor voy a mostrar en otro Linux Tips ahorita. Pero lo que tengo raro es mi display, mi pantalla al lado derecha aquí, tiene diferente configuración. Está como a la izquierda a la que es a la izquierda. Entonces, una cosa que a lo mejor tienes que hacer es correr display configuration y con display configuration, eso me está haciendo confusión ahorita porque tengo invertido el orden de ellos. Entonces, ahora tengo mi Asus aquí y mi Samsung al lado derecha y quiero cambiar que el Asus es el Prime. A lo mejor quieres ver que la configuración es 60 o si puedes subirlo. De esos son monitores viejos, entonces no es algo de como 140 o algo así. Y ya podemos dar cuenta que ahora mi pantalla izquierda está al lado izquierdo. De hecho, algo que tengo que cambiar aquí es mi configuración en OBS está ahora invertida. Ahora muevo a la izquierda, muevo a la derecha. Espero que ese video funcione para mostrar lo que estoy haciendo. No tengo mi cámara configurada. De hecho, de una vez voy a configurar la cámara aquí. Es un video capture. Voy a poner y ahí está. Entonces, puedo configurar mi cámara para que ya estoy visible con mi cortina de aquí atrás y básicamente eso es para Linux step. Hoy acabo de reinstalar Linux es Qubuntu 20.04. Estoy pensando en mover a Linux Mint para probarlo otra vez. Ha tenido problemas en Qubuntu más que nada con OpenShot que se me congela. Cuando sale Linux Mint 20 voy a bajarlo, instalarlo. Pero mientras estoy configurando mi sistema voy a grabar unos videos para Linux. Gracias y buen día.